Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a jugar hoy en un mapa, pero antes de comenzar el vídeo chicos, tengo que deciros que en este vídeo que estáis viendo me voy a comprar algo del juego, no os voy a decir lo que es, vale, tenéis que ir a descubrirlo, igual me lo compro ahora, igual me lo compro a la mitad del vídeo, igual me lo compro al final, no lo sé chicos, el caso es que me voy a comprar algo que no sabía que existía hasta hoy, hoy me he dado cuenta de que esa cosa que me quiero comprar chicos, existe, vale, no me había dado cuenta, es algo nuevo, así que os voy a ir dejando pistas en el vídeo para ver si adivináis lo que me voy a comprar antes de que termine el vídeo, así que vamos a pasarlo bien jugando algunas cuantas partidas y por la mitad, o sea, por el vídeo me voy a comprar algo que no sabía ni que existía, pero os voy a ir dando pistas, vale, así que bueno, vamos a ver, vamos a jugar en un mapa que hace muchísimo tiempo que no juego chicos, y de verdad me gustaba muchísimo, pero lo dejé abandonado, se llama Ciudad Parkour, vale, vamos a darle cañita con las armas que tengo, vamos a jugarlas aquí y a ver si podemos ganar, aunque sea una partida, que si tampoco, que si no gano pues tampoco me voy a morir, pero bueno, chicos, si estáis viendo este vídeo y no estáis suscritos al canal, yo de vosotros me suscribiría porque es que subo vídeos todos los días y si os gusta este juego, pues deberíais estar suscritos, digo yo, vamos, básicamente, a ver, empiezo mal, empiezo mal porque no encuentro gente y he utilizado el Guardian para nada, perfecto, me gusta mucho que continúe el juego, que vaya el juego así, ahora empiezo a ver gente, vale, gente que se queda por ahí, gente como... este chaval, madre mía, se lleva un disparo de esta arma y ni lo mato, me hace una gracia el videojuego, tío, que maravilloso, o sea, otra vez volvemos a que la arma no mata a la primera bala, tío, o sea, yo pensaba que sí, si ya la subía al máximo de nivel, pero bueno, va, no pasa nada, es normal, vale, tampoco va a estar siempre chetada, pero bueno, chicos, este mapa está guapísimo, el futuro, tío, es que me gusta mucho este futuro, eh, es en plan Blade Runner, madre mía, qué malo soy disparando, a un cargo y me da tiempo hasta, sí, y me da tiempo hasta matarlo, tío, qué vergüenza, madre mía, pues me recuerda mucho a Blade Runner y un futuro muy chulo, es que está muy guapo, tío, mira, Coca-Cola, es que mola mucho, así que venga, y los brazos robóticos, en plan Deus Ex Human, vale, que es un juego que está bastante guay, no sé, tiene un toque así, y eso me gusta un montón, venga, va, vamos a seguir con la lucha, de momento estamos jugando en equipo, pero no sé dónde está el equipo enemigo, hay gente, pero sí hay mucha gente, ¿la gente se está escondiendo? Sí, efectivamente, no te escondas, encima no lo he matado yo con las copetas, soy más malo que, vamos, soy más malo que, qué malo soy, tío, encima de que no apunto, con el botón de apuntar, que es con el que hay que apuntar, encima tengo la cabeza de, se están escondiendo, tío, no fastidies, se están escondiendo aquí detrás, no puede ser, por eso no veo a nadie, o sea, por eso no hay gente en el mapa, ¿a vosotros os parece eso normal? Lo peor es que todo el mundo lo está viendo, este vídeo lo estará viendo muchísima gente y lo que no sabéis es que están saliendo en mi vídeo, o sea, están haciendo el ridículo en mi vídeo, o sea, este mapa tan bonito, con lo chulo que está, en vez de coger y ponerse a ir por todo el medio del mapa, jugando, tienen que ponerse a campear, tío, yo es que alucino, y todo porque tienen un francotirador, que no sé si lo regalan en la tómbola, porque se lo compra todo el mundo, todo el mundo tiene ese francotirador, voy a tener que comprármelo yo, chicos, las cosas como son, de hecho me lo voy a comprar, porque ya que todo el mundo lo tiene equipado, voy a ver lo que ocurre con él, no sé si es que le han regalado una oferta, o la han puesto en la furgoneta, porque a lo mejor es que la han puesto en alguna furgoneta, chicos, de Wallis, de alguna cuenta, es decir, igual a mí no me aparece ese arma, pero a otras personas sí que les aparece, y será una oferta muy buena, no estoy seguro, pero desde que llevo jugando a este juego últimamente unos días, o sea, juego todos los días, evidentemente, porque lo subo al canal todos los días, me refiero que desde hace un día, chicos, o dos, la gente se lo equipa, se equipa ese francotirador, y yo alucino, tío, y a ver, está guapo el francotirador, aún nos ganarán, espérate, que aún nos ganan incluso campeando, tío, esto es la mayor vergüenza que he visto en mi vida, míralo, hemos ganado porque he disparado la última bala, y le he dado con la bestia, me voy de este servidor, o sea, voy a seguir jugando, pero no voy a jugar con esta gente, tío, o sea, se nos ponen a campear un montonazo, con francotiradores ahí, que no he encontrado a nadie en toda la partida, y encima, la gente se ha ido, ¿no? Venga, si se han ido, voy a seguir jugando, y encima de que campean, casi nos ganan, o sea, tío, mira, cuando os pase algo así, chicos, cuando os pase, lo que me estás contando, que la ventana hay que romperla, ¿no? Cuando os pase algo así, chicos, que la gente campee, y encima estén ganando, no os volváis a jugar con esa gente, porque quiere decir que vais a perder, porque vuestro equipo es malísimo, o el equipo enemigo es buenísimo, porque, o está haciendo algo mal el equipo, vuestro equipo, o sea, ¡ay! Me cago en todo, que me tiré por un barranco, bueno, va, vamos a hacer como que no lo hemos visto, ¿vale, chicos? Y pues continuamos con el gameplay. Vale, el caso, pues eso, que, a ver, hay gente, no hay nadie jugando, tío, no me fastidies, hay solo una persona, me salgo de la partida, o sea, aunque me quiten copas, es que no puedo hacer otra cosa. A ver, ¿va a entrar gente? Sí, va a entrar gente, sí, en mis sueños, no conozco Pixel Guns, si hago esa pregunta. O sea, en 2018 pregunto, ¿va a entrar gente? Sí, eso quiere decir que no conozco mucho el juego. Vale, va, vamos a volver a entrar, a ver si hay nueva gente, no conozco el juego tampoco, no va a haber nueva gente, va a ser el mismo servidor, atentos, ¿eh? Atentos como no rebotan otro servidor. Ya veréis, ya veréis, ya veréis, atentos, ¿eh? A ver, cargando, ciudad parkour, mira, me han dejado todo mal, o es el mismo de antes, joder, y encima voy y me salgo. Bueno, el caso, chicos, no sé si habréis descubierto ya lo que me voy a comprar, pero os voy a dar una pequeña pista. Tiene algo que ver con este mapa del futuro. A lo mejor ya lo habéis adivinado, a lo mejor otra gente no, pero hay gente que ya lo sabrá, así que podéis ponerlo en los comentarios, y bueno, a lo mejor si os leo y lo habéis adivinado, aunque lo vais a poner cuando lo averiguéis, entonces no tiene sentido, pero bueno, va, no pasa nada. Eso es trampa, pero bueno, no pasa nada. No puedo saber si lo habéis hecho o no, no puedo saber si habéis hecho trampa o no. Solo os pediría que lo pusierais si lo sabéis, no cuando me lo compre, porque cuando me lo compre, obviamente, claro que lo habéis adivinado, porque ya lo he dicho en el vídeo, o sea, no tiene sentido ninguno. Pero bueno, va. Pues nada, aquí estamos con este pedazo de arma que a mí no me sirve, porque es muy complicado utilizar en espacios grandes o abiertos, ¿vale? Es un arma de pasillo, ya lo expliqué, chicos, en un vídeo. La bestia es un arma de pasillo, ¿vale? Tú te coges la bestia y te pones en los pasillos de, ¿cómo se dice? De la piscina, por ejemplo, o te pones en los pasillos de la escuela de Silent Hill y revientas mucho. Pero claro, aquí no, ya os lo digo yo. Aunque bueno, también puede ser que aquí reventéis. Pero no sé yo qué decir, ¿eh? No sé yo qué decir, chicos. Madre mía. Vale, estaba a punto de morir, vamos, me he quedado con dos de vida, tío. Me he quedado con dos de vida y encima le pego un escopetazo en la cabeza a alguien con esta arma y no lo mato, o sea, ¿alguien comprende eso? Porque, a ver, que no mate a la primera, vale, pero en la cabeza tampoco mata a la primera, ¿eh? ¿Cómo puede ser eso? Me está entrando otra vez ganas de toser, ¿vale? Ayer me pasó y ahora me está pasando. Joder, tío. Eso de que, míralo, rebotan las balas, tío, que tontos son el juego. Rebotan las balas en tu compañero y en las mascotas de tu compañero. Tío, me he quedado en mitad de la carretera. O sea, ¿ahora qué hago? Oye, Raven, ¿qué hago, tío? Me he quedado aquí parado. Y no sé si moverme, si me muevo me matan, ¿no? A ver, despacito. ¡Ay! 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 ¡Ay, que me atropeña! ¡Ay! ¡Me cago en su... salta! Vámonos, vámonos para arriba porque me estoy enfadando, vámonos. ¡Madre mía! Venga, va. Continuemos, a ver. Voy a lanzar bombas por todas partes, ya que ellos campean allí, pues me voy a campear yo aquí también. Es que no sé qué hacer, chicos. O sea, de verdad. Cuando la gente hace cosas raras, yo... Además, no han hecho nada raro ahora mismo. Simplemente lo que estoy diciendo es que me da mucho coraje que reboten las balas. Mira, en los enemigos sí. En los enemigos me parece bien que reboten. Evidentemente son enemigos y pueden rebotar las balas. Pero, tío, en los aliados y en las mascotas, ¿qué dices? ¿Qué dices? O sea, ¿qué dices, Pixel Gun? Yo qué sé. O sea, a ver, ya sé que está mejor hecho si rebota las balas. Pero, ¿a quién le importa, tío? Si es un juego de píxeles en plan Minecraft. O sea, ¿a quién le importa que las balas reboten cuando le das a un enemigo? Por favor, no hagáis tonterías. ¿Por qué no? Por favor. A ver. Es que no rebotan en algunos juegos de la Play 4, tío. Y me ponen a rebotármelo en este juego. Se le ha salido la cabeza. Pues nada, chicos. Aquí estamos. Nada, aquí la gente... Estamos ganando, pero por pena. Porque no hay nadie en la partida. Yo no he visto a nadie en toda la partida. Este mapa, chicos, me gusta. Pero lo que ocurre es... O que no veo a nadie. Porque hay muchas luces que te dejan medio rayado. Y encima sí que había gente. O se esconden. Porque si no, no entiendo. Mira cuánta gente había. Pero bueno. Vamos a... Es que iba a decir vamos a jugar. Pero no sé, chicos. O sea, vamos a seguir jugando. Vamos a jugar una partida más. Pero es que mira lo que pasa. Que la gente se desconecta. Y solo queda una persona en el mapa. Entonces ya no puedo seguir jugando. A mí me gustaría jugar en este mapa. Que es la gracia del vídeo. Venga va, voy a comprarme ya lo que quería comprarme. Y si lo habéis adivinado, pues bueno. Habéis sido listos. Y si no, pues no pasa nada. Evidentemente es una pista muy complicada. Así que atentos, chicos. Lo que me quería comprar. Y que me ha parecido súper bonito. Y que yo no conocía hasta ahora. Es esto de aquí. Atentos, eh. Y tiene que ver con el mapa que hemos jugado, eh. Atentos. Fijaos en esto. ¡Qué pedazo de lobby! Está todo guapo, chaval. O sea, evidentemente, chicos. Mi favorito es el de Halloween. Me gusta muchísimo el de Halloween. Porque me encanta Halloween. También me gusta muchísimo el de Navidad. De hecho, estos lobbies, chicos. Los tengo todos en la otra cuenta. Pero como esta cuenta es mi principal ahora mismo. Porque ya el móvil del iPhone ya no graba bien. No puede grabar bien. Pues tendré que conformarme con este. El caso, chicos. Me gusta mucho el de Navidad. Que tranquilos que lo tendré en Navidad. El de Halloween ya lo he tenido unos días. Y lo tengo porque estamos en Halloween. Y me gusta mucho. Pero, tío. No sabía que existía este. Este es nuevo, ¿no? Porque no me suena de nada. Esto tiene que ser nuevo 100%. Así que como solo vale 5 euros 50 céntimos. Que serán como 6 dólares. O a lo mejor 5. Es que no sé cómo van dólares. El caso es que vale muy poquito, chicos. Pues me lo voy a comprar. Y además me dan gemas. O sea, diamantes. Que siempre lo llamo gemas. Y monedas de oro. Perfecto. No sirve para comprar nuevas armas. Así que me lo compro. Y además está guapísimo. Me gusta ese futuro en plan Blade Runner, tío. Está muy bonito. Me mola. Así que le voy a dar a comprar. Me saldrá aquí una pantallita que estaréis viendo todos. No pasa nada, chicos. Simplemente es el correo mío. ¿Vale? De Paypal. Por si alguien manda dinero. Que por cierto me mandáis dinero. Así que muchísimas gracias. La gente que me manda. Y de vez en cuando, ¿vale? Porque yo nunca he dicho eso de que me mandéis. Como simplemente está el link en el canal. Alguien se mete y lo hace, ¿vale? Pero yo nunca he dicho jamás en ningún vídeo que lo hagáis. Nunca. Así que, bueno. Por eso digo que gracias. Porque aunque yo no lo diga, la gente de vez en cuando dona dinero. Me quedo flipando. Pero bueno, va. El caso. Me lo he comprado, chicos. Y es súper bonito. Es que ahí se queda. Y está todo guapo. Así que, bueno. Esa era la pista. La pista era fácil, chicos. Estaba jugando en este mapa. Ciudad Parkour 2018. Básicamente es este, ¿no? O sea, se parece un poquito al mapa que hemos jugado en plan futurista. Así que nada, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao. Y nos vemos en el próximo.